hola hola bienvenidos a un nuevo videito pues están en esta ocasión les quiero compartir un poquito de lo que son mis preparativos para mi cena de navidad este pues aquí solo estoy con mis niñas que me están ayudando a la elaboración de la cena y no sé ustedes que les guste hacer cuál sea su tradición de cenar porque pues si hay unos lugares donde sí les gusta cocinar hay ocasiones donde mejor prefieren comprar pues ya es a gusto de cada quien verdad pero bueno en esta ocasión cocinamos espero les guste hola hola cómo estamos pues ya ahorita le avance a mi cena navideña ya tengo mi pierna enchilada en el refri ya también tengo preparada mi manzana y el ponche el ponche lo decidí hacer desde hoy porque hoy es 23 y está siendo un frío entonces decidí hacerlo desde hoy y mucho para poder tomar de hoy mañana y 25 no sé lo que me dure ahorita ya me metí a bañar ya es noche creo que ya son casi las 12 porque me estaba dando el tele ya no aguantaba el frío ya no aguantaba ya prendí mi calentador aquí en el cuarto pero aún así como que no lograba entrar en calorcito entonces la única manera que luego encuentro yo para cuando tengo de así estos como temblorinas que me dan de mucho frío que no logro controlarme es metiéndome a bañar así con el agua bien caliente y ya pues bien tapada ya me puse pijama de peluchito estoy toda ridícula vestido ahorita pijamas abajo de la pijama traigo un rayón y mis calentadores ando bien tapada porque ya no aguanto el frío bueno ahorita estoy poquito controlada porque no tiene mucho que salir de bañarme salí de bañarme pero yo creo que ya me voy a acostar ya me voy a dormir para mañana pues ya andar más fresquecitas ya nada más mañana voy a hacer yo creo que un en un espagueti y pues ya mañana nos seguimos viendo bonita noche y nos vemos mañanita ya está aquí preparada mi pierna ya voy a dejar que el horno se caliente ya lo tengo prendido y ya nada más que esté calientita la metemos a cocinar aquí la verdad que nos murió a modo de risa porque debuté como estilista y pues si me daba risa porque la verdad que ni siquiera sabía agarrar el peine y no no tenía idea no tenía idea de cómo se hace el intento se hizo y pues a ver a ver cómo queda aquí unas imágenes de mí de mi debut como estilista y así queda pues les aviso ya me pueden contratar manden un mensajito ay no pero si teníamos una risa puras locuras nosotros hola hola cómo estamos bonito día ya hoy es 24 como van con su cena yo ya avance ya tengo mi pierna en el horno este ya tengo también mi ensalada de manzana lista y mi ponche ya nada más lo único que me falta es preparar la sopa ya la tengo cocidita el vecino anda cantando ya la tengo cocida pero me falta sazonarla y así y pues ya sería casi todo mi esposo trajo un pastel una comedera bien bien sabrosa que vamos a tener ya me iba a bañar pero a mi esposo se le ocurrió que le cortara el cabello porque hace rato que salimos a un centro comercial quiso pasar a una estética pero yo ahorita pues hay mucha gente lo dejó al último momento y pues ya no quiso perder el tiempo entonces me pidió que yo se lo cortara yo no sé cortar el cabello es la primera vez que lo hago no sé cómo tuvo el valor que yo recortar el cabello pero bueno ya fue la desesperación yo creo a ver cómo queda a ver cómo queda ya si queda bien pues ya de aquí en adelante se lo cortaré yo este si está haciendo un poquito de frío traigo chamarrita porque les digo que salimos de todos modos ya me preparé con mi buena jarra de ponche y pues no vamos a salir realmente nada más vamos a estar aquí nosotros cuatro ahí es la primera navidad que la voy a pasar nada más nosotros cuatro de repente siento como que me quiere ganar el sentimiento pero no 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 vamos a echarle ganita vamos a estar alegres y puedes estar agradecidos de lo que tenemos pues sí bueno me voy a echar un baño una manita de gato no hay mucho cambio porque realmente no me maquillo tanto la verdad es que el único cambio es que ya voy a estar limpia esta vez no sé cómo se vaya a dar lo de la cena porque es la primera vez que estamos los cuatro solos otras otras navidades navidades hemos estado acompañados y ahorita la primera la primera que sólo estamos nosotros cuatro aquí solitos entonces pues vamos a ver qué qué plan se da cómo se va dando esta noche y pues bueno ahorita los veo vamos a bañarnos vamos a ver cómo quedó después de mi dibujo pues ya me eché una bañadita y una cambiada me dejé mi cabello suelto ya está empezando a ser más frío y abajo un poquito la temperatura que me voy a tener que poner un abriguito o algo así me puse pantaloncito déjenme les enseño cómo quede pues un suétercito vino un pantaloncito negro me se ve creo zapato tenis y ahorita me voy a poner un abriguito color negro porque ya está empezando a hacer aire ya se oyen las ventanas cómo se mueven y pues yo creo que ya vamos a cenar en un ratito ya tengo todo listo ya te quedó toda la cena preparada ya nada más estoy esperando a que tengan hambre y cenemos pues quiero desearles que tengan una muy bonita navidad que se la pasen en compañía de sus seres queridos y si no por algo están solos pues de todos modos que se la pasen bien ay no sé qué decirles porque pues también para mí esta es una navidad un poco diferente ay pues un poco difícil mucho mucho difícil entonces la verdad es que ahorita no soy la mejor dando ánimos pero bueno a lo mejor no soy la mejor dando ánimos pero sí deseándoles lo mejor muchas bendiciones para todos que que se la pasen bonito que se la pasen bien lleno de salud que pues sí que estén muy bien al ratito les enseño cómo quedó la cena ya está todo listo y a ver qué tal a ver qué tal espero que todo haya quedado rico se ve todo muy bien todo muy bien entonces esperemos que así como se ve sepa ¿verdad? casi no me maquillo la verdad es que no y ahorita que hace mucho frío no me quise poner nada en la cara porque tengo la piel muy 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 seca entonces a cada rato me estoy echando crema entonces nada más me pinté las pestañitas los labios y me había echado rubor pero creo que me echó muy poquito porque ni se nota es que casi ni me maquillo casi siempre ando al natural casi siempre ando al natural entonces pues bueno a ver si me echo tantito ¿verdad? pero aunque sea hoy va a estar igual que siempre bueno ahorita nos vemos ya estuvo mi carne pues así es como se ve mi carne ya estoy a punto de sacarla para servir pues así quedó la cena aquí tenemos espagueti y pierna enchilada acá tengo la ensalada de manzana para quien quiera ponerle hay quienes les gusta combinar lo dulce con lo salado y quienes no y aparte tenemos un cheesecake ¿para qué necesitan todos estos libros? ah también voy a sacar el pan del horno a ver si ahí está para acompañar pues voy a seguir sirviendo los demás platos para ya sentarnos a cenar provechitos y también están cenando ahorita nos vemos pues aquí ya gracias a Dios con cena en nuestra mesa y la verdad es que mi esposo y yo ya extrañamos bailar así que aprovechamos que salió una canción bonita y nos pusimos a bailar ahora sí que sin gente nada más nosotros luego así nos da la loquera y pues nos ponemos a bailar pues el chiste es pasarla bien aunque seamos poquitos ¿no? eso es lo importante que pues disfrutemos aunque en esta ocasión solo estamos cuatro pues sacarle un mayor provecho posible y la verdad que pues para no hacernos nuestra navidad más tediosa o no pasarnos la un poquito triste pues decidimos sacar jueguitos de mesa nos pusimos a jugar ahí estuvimos soy pésima para los juegos de mesa casi siempre soy yo la que pierde pero bueno el intento se hace este el chiste es convivir aunque no gane pues el chiste es convivir y eso es lo importante lo que sí noté es que yo estaba bien entrada en la ensalada de manzana come come la verdad que me quedó bien sabrosa no es por nada la verdad es que sí me quedó todo muy rico digo me echo flores yo solita pero yo sí aquí nos pueden ver somos una familia media zafadita que de repente se nos zafa un tornillo a cada quien y pues no nos volvemos locos entre los cuatro pero el chiste era pasarla a gusto y creo que eso se se cumplió también estuvimos escuchando música pero pues obviamente eso no se los puedo poner por eso pues quite el audio verdad también somos una familia un poquito musical a mi esposo y a mis hijas les gusta mucho poner canciones y ponerse a cantar y pues así estuvimos todo el rato escuchando escuchando música y pues jugando tomando ponchecito que comiendo ensalada de manzana ya después del abrazo decidimos partir el cheesecake o sea que fue una noche muy de comer acabamos pero con todo casi ya después pues ahí nos inventamos un jueguito de los que vemos ahí medio lo adaptamos y pues ahí hubo uno que otro regalito como les digo soy mala para los juegos fui la última en ganar algo pero no importa la verdad es que pues así nos se nos hizo el rato más amén la pasamos muy a gusto con nuestras hijas mi esposo y yo esperemos otras navidades ya estar acompañados con la familia verdad pero lo importante es que ahorita tenemos salud y tenemos que comer y así terminamos viendo películas tapados porque si bajó la temperatura pues perdón las fachas pero la verdad es que no amanece uno todo arreglado amanece uno con los pelos parados y mal pues hasta aquí voy a dejar este vídeo solo deseándoles que hayan pasado una linda navidad les deseo lo mejor y muchas bendiciones adiós que hayan pasado que hayan pasado